Hay que tener un té Porque me mira así Ay, cada vez que yo toco la mesa Ay, cantinero, usted porque me mira así Ay, cada vez que yo toco la mesa Está desconfiando pero le voy a decir Que todavía me quedan tres de cincuenta Tengo pensado de gastarme dos aquí Y el que me queda será pa' comprar la merca No se preocupe que yo no me voy a ir Si antes primero compadre paga la cuenta No tenga miedo, traiga cerveza No tenga miedo, traiga cerveza Con este negro no habrá problema Con este negro no habrá problema No tenga miedo, traiga cerveza Si esta morena se llega a sentar aquí ¿Dónde estoy yo? Así me suspiré Si esta morena se llega a sentar aquí ¿Dónde estoy yo? Así me suspiré Y si coloca el disco que me gusta a mí Posiblemente que me locaste tus tres Si mi compadre se aparece por allí No tenga duda que el promo yo le pondré Y si pelado me llego a quedar aquí El celular y el reloj le dejaré No tenga miedo, traiga cerveza No tenga miedo, traiga cerveza Con este negro no habrá problema Con este negro no habrá problema Sé que mañana yo llego en la mañanita Voy a encontrar mi mujer vuelta a una leona Sé que mañana yo llego en la mañanita Voy a encontrar mi mujer vuelta a una leona Tengo pensado de comprarle unas cositas Y se las llevo para ver si me perdona Voy a comprarle un pantalón y una blusita Es el detalle lo que a ella más le gusta Muy desconfiado no perderé de vista La cachanera con el que pela la yuca No tenga miedo, que el miedo es mío Miedo no tenga, que el miedo es mío Traiga cerveza, que estoy prendido Traiga cerveza, que estoy prendido Garcinero, tome su plata y quédese con el puerto ¡Va, va, va! ¡Va, va, va!